A todos nuestros clientes los invitamos a que en caso de que no puedan llegar hasta la granja que se describe en el Facebook y la dirección que publicamos. También contamos con envíos a las ciudades cercanas de Champotón, Candelaria, Sabancuy, El Carmen y los ejidos que componen nuestro municipio de Escárcega. Los enviamos en combis y hemos tenido la suerte o la seguridad de que llegan en buen estado. Si no se puede apersonar a la granja, podemos enviárselos por medio del transporte. Por ocasiones personalmente se los llevamos. Hemos llevado a ciudades como Campeche, Mérida. Incluso por el momento tenemos la satisfacción de que han llegado a comprarnos del vecino París de Guatemala en tres ocasiones. Por lo tanto, tengan confianza porque el conejo llega a su domicilio en buen estado. Gracias por su presencia.